Bienvenidos a nuestro primer concierto de abono en esta nueva etapa de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Soy Manuel Hernández Silva. Este concierto haremos la primera sinfonía de Beethoven y en la segunda parte la gran sinfonía en do menor de Mozart, una obra fundamental en el repertorio sinfónico coral, una obra que además supuso para Mozart el reencuentro con su tierra, con Salzburgo, con su padre, después de aquella salida tortuosa, antes de hacerse un músico libre e irse a Viena en el año de 1781. Vamos a contar con el Orfeón Pamplonés, con la soprano Raquel Lojendio, con María Hinojosa, Pablo García López y Tomeo Viviglioni. Así pues, bienvenidos a nuestro primer concierto de abono este jueves y viernes en el Baluarte a las 8 de la tarde. Muchas gracias.